Y escuche porque la declaración es enfática. Si no se cumplen los criterios, no podremos adherir al sistema de gratuidad. Dijo el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien teme experimentar una merma en los recursos que va a recibir del Estado. En la vereda opuesta está el Consorcio de Universidades Estatales, que aseguró su entrada al sistema. Mariela Aravena, con el informe. ¿Rector? Sí, por supuesto. No, sí, lo que estoy diciendo es que precisamente no voy a dar ningún paso atrás. Y efectivamente, ni un paso atrás quieren dar los rectores de las universidades estatales frente a la gratuidad para el 2016, iniciativa que en septiembre ingresará al Congreso vía ley de presupuesto. Nosotros estamos y vamos a estar en las universidades estatales. A lo mejor seremos las únicas que estaremos, no importa, pero nosotros queremos que se sepa que vamos a estar en la gratuidad 2016. Definición en medio de una pugna con instituciones del Consejo de Rectores, como la Universidad Católica, que puso en duda su paso a la gratuidad para el próximo año, les molesta la posible baja en sus aranceles y la pérdida de autonomía. Si no se cumplen con los criterios, nosotros no vamos a poder adherir a esta política de gratuidad. Ninguna, ninguna de las propuestas y simulaciones se ha visto que el Ministerio aporte los mismos recursos de este año. Ese es el principal temor de la Católica, ya que un paso a la gratuidad significaría que el Estado sea quien fije los aranceles. La fórmula que se estaría estudiando es hacer un promedio entre el arancel real que cobra cada casa de estudios y el de referencia que establece el Ministerio. En el caso de la carrera de Ingeniería Comercial, la Católica tiene un arancel anual de 5 millones de pesos, mientras que el arancel referencial llega solo a los 3 millones 300. Simulando un promedio, con la gratuidad podrían recibir 4 millones 200, 800 mil pesos menos de lo que reciben ahora. Ese mismo temor tienen en la Universidad de Alberto Hurtado, institución privada fuera del CRUJ, que cumpliría con los criterios para la gratuidad del 2016. Si a mí me dan aranceles fijos y no puedo recibir dinero de otro lado, si esos aranceles no alcanzan yo no puedo entrar. Otro flanco es el debate por los criterios de ingreso a la gratuidad. Si en un principio se establecía que podrían entrar las universidades del CRUJ y las instituciones privadas que cumplieran ciertos requisitos, un documento subido a la página del Mineduc el jueves pasado generó confusiones. Sin embargo, este martes se ratificó lo anunciado en el cónclave de la nueva mayoría. Bueno, es un error, pero claramente la política, y yo quiero ser enfática, no ha cambiado un ápice. Lo único que nos hemos ganado con este anuncio de avanzar en gratuidad el año 2016, con la cual la inmensa mayoría del país estamos de acuerdo, pero lo único que hemos hecho es ganarnos enemigos. Es posible que hayan equívocos y que haya dificultades en la tramitación, y nos hacemos cargo de eso y esperamos que estas cosas no ocurran, pero lo importante es que el objetivo, el norte, el propósito, que nos trazamos siga adelante. Gratuidad de la educación superior que también se quiere fortalecer en el ámbito técnico profesional, así lo recalcó la presidenta Michelle Bachelet en el día de esta área educativa. Estamos incluyendo en el paso hacia la gratuidad en la educación superior a los CFT y a los institutos profesionales, y con ello lo que estamos buscando también es reducir las decepciones y que efectivamente existan oportunidades para todos de acceder a una formación de calidad. En medio de estas discusiones, la ministra de Educación anunció este martes que el proyecto de reforma a la educación superior que ingresaría en septiembre próximo se aplaza hasta fin de año para dedicarse en forma exclusiva a la tramitación de la gratuidad y al envío del proyecto de desmunicipalización.